Cuando en la calle estoy, está todo bien, todo bien Nadie me pide reglas, que me vista como se debe Cuando en la calle estoy, está todo bien, todo bien Nadie me pide reglas, que me vista como se debe La zapa descuartizada, la chapita en el cordón Calle de caramelo afrontada para el ruido bien sereno Ando debatiendo con el aire, cuestiones que él solo entiende Trío, mágico, viento, basura, amor, vereda, ayuda No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quiero volverme loco definitivamente Frenar este carro de frente Quiero volverme loco definitivamente Frenar este carro de frente La zapa descuartizada, la chapita en el cordón Calle de caramelo afrontada para el ruido bien sereno Oh Oh Gracias por ver el video